Durante la noche de este miércoles sobre la avenida Independencia Oriente y la calle 13 Sur en el municipio de Tehuacán, Puebla, un hombre de la tercera edad fue atropellado cuando circulaba por dicha vialidad a bordo de un triciclo, por lo que testigos al percatarse de lo ocurrido realizaron un reporte a las autoridades quienes arribaron al punto. Asimismo, personal de urgencias médicas acudieron al lugar en donde brindaron la atención necesaria lesionado, que minutos más tarde tuvo que ser trasladado a un hospital. El responsable de este incidente cedió a la fuga. Durante la tarde-noche de este miércoles se registró un aparatoso accidente sobre el periférico ecológico a la altura del puente de la 16 de septiembre en la ciudad de Puebla. De acuerdo con los reportes, el exceso de velocidad y la falta de pericio ocasionaron que el conductor de un automóvil color blanco terminara volcado sobre la vialidad. Al punto arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, personal de emergencias arribó al sitio en donde brindaron la atención necesaria a los tripulantes del vehículo. En tanto, personal de grúas realizó las diligencias correspondientes para el arrastre de la unidad. Durante la noche de este miércoles, vecinos de la calle 11 Oriente de la colonia Azcárate, en la ciudad de Puebla, pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes luego de que los cables de un poste de la Comisión Federal de Electricidad comenzaran a ser cortocircuito. Al punto arribaron elementos de protección civil del municipio de Puebla quienes realizaron las diligencias correspondientes para mitigar los riesgos, en tanto se notificó a la Comisión Federal de Electricidad para su correcto seguimiento. En el lugar, por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Se registró un incendio durante la noche de este miércoles en la calle Quinta de León, en el municipio de Zacatlán, Puebla. Algunas personas que circulaban por la zona realizaron un llamado de emergencia a las autoridades, toda vez que el fuego se apreciaba desde diferentes puntos. Sin embargo, trascendió que esta quema de pastizal se realizó de manera controlada, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Abigail Villegas, Noti13.